La temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite está aquí y la isla se ha infestado de dioses y de figuras mitológicas muy importantes. Tenemos cuatro ubicaciones nuevas en el mapa y en cada una de ellas hay un jefe distinto. Tenemos a Hades en el inframundo, a Zeus en el monte olimpo, a Ares en dominio duelista y por último a Cerbero en entrada astigia. Si acabamos con él podremos conseguir la variante mítica de la nueva escopeta que se ha introducido al juego que es la escopeta de guardia. Y tengo que decir que no es un jefe fácil de eliminar. Y antes de empezar con el vídeo agradecería que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite comprando el nuevo pase de batalla o cualquier otra cosa de la tienda podéis poner mi código de creador de joseph y por mi parte sería de agradecer. Y si me mandáis captura por mis redes sociales como esta expresión de que están apareciendo aquí en pantalla os voy a chupar el... Como he dicho antes justamente aquí en entrada astigia es donde tenemos que caer. Va a ser un completo caos y estoy seguro de que voy a tardar mucho en hacer este reto por toda la gente que va a caer y por lo complicado que es matar al jefe. Tendré que ser bastante pasivo y esperar a que más o menos dejen al jefe tocado y tal porque si no me van a pillar y van a venir a por mí. Y que conste que no me conozco prácticamente nada a esta ubicación. Vamos a ir farmeando en lo que se matan por ahí y en lo que supongo que irán a por el jefe. No parece que aún haya ido a por el jefe. Pero claro si soy yo el que vaya voy a llamar la atención de todo el mundo. Voy a esperar a ver si van a por el jefe porque es que ahí he escuchado un tío. No sé si tendrá la intención de ir a por el jefe pero yo sí que la tengo. ¡Mira! Vale, vale, vale. Lo acaban de activar. Voy a intentar no llamar su atención. Que se los carguen, que se los carguen. What the fuck? ¿Qué le pasa al tío? Se ha quedado quieto ahí. ¡Lo han matado! Los lobos han matado a la... No me lo puedo creer que los lobos han matado al tío que había activado la estatua. Vale, viene, viene, viene por aquí Cerbero. Viene Cerbero. Cuidado, cuidado con él. Hijo de la grandísima. No, no me hagas esto. Perro de mierda. Ahora viene el otro cabrón por detrás, hijo de p***. Me lo podía haber cargado perfectamente. Tiene una buena oportunidad pero vino este capullo justo. Maldita sea. Voy a intentar quedarme aquí a ver si no me ven. Y voy a esperar a que alguien vaya a por la estatua. Ahí está. Vale, ahí van los lobos. Voy a esperar a que el tío se los cargue. ¿Vale? Muy bien. Vale. Ahí aparece Cerbero. Bien, ahí está. Dale tú, dale tú, dale tú. Yo me cago en la leche y encima lo empiezan a donde yo, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sé cómo me tenía ángulo desde ahí. Porque me ha dado desde la derecha. Voy a intentar hacerlo yo, aunque creo que va a ser un fallo. Buah, verás tú, chaval. Acabo de llamar la atención de todo Cristo. Buah, ya lo sabía, tío. Eres un maldito cabrón. Hombre loco, todo el mundo. Bueno, es que encima mirad cómo estoy de vida. Es que si voy a por la esta, luego después no voy a tener forma de irme. Lo jodio, tíos. Lo jodio muchísimo. Epa. Venga, vámonos. Del tirón. Está cayendo gente por aquí, por favor. No vengáis a por mí. 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 Os lo pido, por favor. No vengáis a por mí. Corre, 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 corre por tu vida. Corre por tu vida, loco, que te van a pillar. Voy a intentar quedarme por aquí a ver si no me ven, tío. Y quiero que pongan la... Que tiren la estatua, tío. Se están matando por ahí. Venga, va a matarse, matarse, matarse entre vosotros. Quedan 43 personas y todavía no han ido a por mí. Cárgatelos tú a todos. Yo ya me pasaré por ahí cuando el jefe lo deje estocado. Iré a verse con un poco de suerte, pero me han dado atrás. Vale. Ahí está. Dale, 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 dale. Yo confío en ti, brother. Vale. La tenemos. Ahora no puedo cagarla, tío. No puedo cagarla, no puedo cagarla, no puedo cagarla. Necesito pillar cosas. No puedo cagarla, 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 no puedo cagarla Vale, me están disparando de otro maldito sitio, tíos Necesito curación urgente, tíos Necesito curación urgente, por favor, cofre, dame un escudo Gracias, tío Buah, el medallón No he cogido el medallón de Cerbero, tío Lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, loco Aunque revelen mi ubicación Vamos rápido, venga, muchas gracias, tío Ahora con esto puedo hacer el sprint todo el rato Que lamentablemente estos medallones ya no te curan escudos Solamente te dan la ventaja que te ponen en la descripción En este caso lo que hace este es que pueda saltar así Aquí no han matado, han matado a otro Mira, han matado a ese que tiene otro medallón Venía con el rayo de Zeus ¿De dónde? No sé de dónde me habían disparado ahí, tío Va, detrás Vale, perfecto No veas, eh La escopeta pega bastante rápido, eh Me quedan siete personas, tíos Sería bonito conseguirlo No veo nadie de momento por aquí, eh Por ahí, por ahí, por ahí Se están matando, de hecho Joder, tengo que ir para allá Mirad el punto Vale, perfecto Vamos a ponernos por aquí arriba, tíos A ver si con un poco de suerte estoy seguro Parte del inframundo acaba en el punto Debería de intentar ponerme en una posición elevada Aquí también me pongo, vale Y hay que tirar para allá Y mira, granadas de choque Buah, tíos A tomar por saco tres escudos, eh Necesito llevarme las granadas de choque Son esenciales Ahí, acaban de matar a uno que tenía un medallón No voy a jugármela, eh, tíos No me la pienso jugar Mira, 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 mira Con las alas Ahí va uno, tío Vale, se va a poner ahí arriba Bien No, 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 no Escuchame, voy a hacer una cosa Que va a ser ponerme por aquí Eso lo han cargado Eso de allá arriba Recordemos que ese hombre Tiene las alas de ícaro, eh Mucho cuidado No Tiene las alas Tiene las alas Que va a ser ponerme Tiene las alas Que va a ser ponerme ¿Viva Tiene las alas Tiene las alas Bueno, tío, gastad todos los rayos de Zeus, tío. Me queda ese. Y lo peor es que tendrá otro rayo, muy seguramente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ganamos con la maldita escopeta mítica! ¡Joder! ¡Dios! No me lo puedo creer. Me ha salido en 50 minutos el reto, tío. ¡Joder! ¡Qué buena, loco! No pensaba que esta escopeta hacía tanto daño a las estructuras. Me he dado cuenta con este último, tío. Pues increíble. Ya tenemos el primer reto de la temporada. ¡De locos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!